Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Despierta de la Siesta, yo soy Y si estamos en este aquí ahora es porque vengo a contártelo todo sobre el destino de las almas y la vida entre vidas de Michael Newton Bueno pues como ya deberías de saber y si no corre a ver mi vídeo del despertar espiritual Mi tema, mi gran tema con el que yo empecé a despertar fue la vida después de la muerte, la vida entre vidas, la reencarnación Y bueno y ese fue mi tema, por lo tanto no podía dejar de leer estos libros, vale, que son de Michael Newton Obtiene más libros, pero yo solo me he leído estos dos y es la vida entre vidas y el destino de las almas Y los pongo juntos porque se deben de leer juntos, vale, y en ese orden Porque uno, el destino de las almas complementa totalmente a la vida entre vidas Yo me leí la vida entre vidas y me quedé así un poco tal Me leí el destino de las almas y dije, ah vale, ya lo entiendo todo, vale, van unidos Y bueno y de que va todo esto, bien Pues Michael Newton es un hipnoterapeuta americano Que bueno, él hacía regresiones de hipnosis normales a lo que es la vida normal Porque él era ateo y no creía en nada de todo esto Y bueno, ya sabemos como es la historia, ¿no? de la gente Entonces, venían muchos amigos suyos diciéndole Oye, pues hazme una regresión a vidas pasadas, a ver que sale, a ver que tal Y bueno, y tanto se lo pidieron y demás sus colegas Pues que al final accedió y comenzó a hacer regresiones a vidas pasadas Le moló el tema y continuó con ello Y entonces un día decidió, salió por casualidad Él no lo buscaba Sino que haciendo una regresión a una vida pasada de un paciente Este en aquella vida pasada murió Y entonces empezó a relatar cosas que estaban sucediendo en el mundo espiritual Durante esa regresión, de manera espontánea El hipnotizado empezó a tener recuerdos y a ver cosas de ese mundo espiritual De esa vida entre vidas De ese espacio atemporal que existe entre una reencarnación y otra Cuando estamos sumergidos en esta rueda del Samsara Y claro, y bueno, ya sabemos que las casualidades no existen Y que pues seguramente eso le fue revelado a este señor Para que comenzara a investigar eso Comenzó a investigar eso Comenzó a llevar a la gente a ese estado meditativo En el que podían estar en la vida entre vidas De todas sus vidas Y empezó a recabar información sobre este mundo espiritual Sobre qué ocurría entre una vida y otra Y este es el primer libro La vida entre vidas Que nos ocurre, habla del periodo entre vidas de la reencarnación Desde que morimos Todo lo que vivimos allí en el mundo espiritual Hasta que volvemos a reencarnar Por eso es la vida entre vidas Bien Y este libro es maravilloso Porque bueno Yo ya me había leído el libro anterior Como os comenté El libro del libro de los espíritus Fue como mi vuelta al inicio La ficha que tiró como un ajedrez Que empecé otra vez a leer mogollón Y bueno, y este Y lo que yo encuentro es muchísima relación Entre lo que este hombre cuenta Y lo que el libro de los espíritus cuenta Cuentan lo mismo Este hombre usa regresiones Hipnóticas de personas vivas Que le cuentan unos relatos Y aquel otro Recordemos que es un libro mediúmico Dictado por espíritus Ya en el mundo espiritual Bien Se acoplan de maravilla ¿Vale? Los dos Los dos cuentan básicamente lo mismo Y es asombroso Ver estas coincidencias Este tipo de coincidencias Es lo que a mi mente analítica Le ayuda a entender Y a decir Sí, créetelo Es lo verdad Bueno Más en aquella época En la que yo estaba todavía ahí Indagando Y despertando Bien Pues comencemos por el primero La vida entre vidas Como ya os he comentado Va de eso, ¿no? Desde que una persona muere hasta tal Y son preguntas y respuestas Relatos, relatos, relatos De gente Entonces es Pues muy ameno para leer Y bueno Cuenta muchas anécdotas Cuenta muchas cosas Desde el momento en el que tú Desencarnas Pues vas a un espacio En el que Pero una vez Has superado la turbación Porque también nos habla De ese estado En el que el espíritu Como que no sabe dónde está Como que no sabe lo que le ha pasado Hasta que Se reorganiza Y se armonizan Todos sus cuerpos Se despoja de todos sus cuerpos Y es capaz de pasar Al plano de luz Y allí en el plano de luz Siempre es recibido Por sus guías espirituales Sus maestros Su familia álmica ¿No? Siempre es recibido Ah, ¿qué tal te ha ido la vida? Bueno, pues ya hemos visto Tal otro Y el mundo espiritual Pues se describe Como pues todo de energía Es todo de energía Y mucho movimiento Muchas almas De un lado para otro Hay una jerarquía En las almas En los colores de las almas Son los colores del arco iris Desde el rojo Que sería la vibración más baja Hasta el violeta Que sería la vibración más alta Entonces Dependiendo de El estado vibratorio Más alto O más bajo De cada alma Así brilla Y así tiene el color Su alma ¿No? Las almas por ejemplo Recién nacidas Son de color blanco Las que ya tienen Un poquito más De color amarillo Las que Un poquito más De color Ya Naranja Verde Y bueno Y así hasta el violeta ¿No? Normalmente Nuestros guías Nuestros guías espirituales Los que nos acompañan Como ángel guardián Y demás Suelen ser de color azul Por nuestro nivel De aquí de conciencia Puede haber alguno lila Y demás Pero normalmente Nuestros guías Son de color azul Que es el color también En el que se ponen Al servicio Y demás Pues Entonces Una vez que te recogen allí Tus guías Tus maestros Y demás Ya te vas con tu familia Álmica Por pues allí es todo Pues hay gente que lo ve Como pasillos Otra gente que lo ve Como espacios abiertos Ya cada uno Porque hay diferentes tipos De ciudades A las que tú puedes ir Una vez desencarnes Dependiendo de la ciudad Donde estés Pues hay unas cosas O hay otras Como espíritus En el mundo espiritual Que es un plano Que está aquí también En la tercera dimensión Todavía no es Muchísimo Más elevado Sino que nosotros Vamos a otro plano Que está aquí también En la tercera Que forma parte Del universo Que está muy cerquita De la tierra ¿Vale? En dimensiones Pero muy cerca De la tierra Y es un plano Muy parecido A la tierra ¿Vale? Donde tú puedes comer Te vistes Ves a la gente La gente es energía ¿No? Pero pueden coger La forma que quieran Y pueden ponerse ropas Y mostrarse de una manera Mostrarse de otra Puedes tener parejas Se casan allí Comen Bueno El mundo astral Y el mundo espiritual Y todo esto Es muy parecido Es como es arriba Es abajo ¿Vale? Y como ahora estamos aquí Muy densos Pues aquello es Como una copia Pero más liviano Bueno A lo que íbamos ¿No? Te relata todo este tipo De historias En este libro ¿No? Historias ya de gente Pues que Pues te relata Cómo ha muerto Lo que le ha pasado Lo que va Por eso digo que es Muy ameno De leer Y de Y de Más preguntas Respuestas ¿Sabes? Muy ameno Y bueno Una vez que te recogen Y te vas allí Con tu familia álmica Casi todo el mundo El 100% del mundo Coincide En que todos Se parten de risa De lo mal Que lo hemos hecho Aquí Cuando estamos encarnados ¿Vale? O sea Tú llegas allí Y tu familia álmica Bajaja Que te vi Cómo fracasaste Con esta misión O mira Qué decisión Más mala tomaste O no sé qué ¿Vale? O sea Es así O sea Nos partimos Decimos Pero madre mía Cómo la he liao Yo que tenía Que aprender A respetar Y al final He terminado Ganando más karma Porque Bueno 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 Y ya haré Una Ya haré algún vídeo Del karma Y de cómo funciona Todo esto Porque es Es importante Saberlo Bueno Entonces Una vez que ya Llegas ahí con tu familia álmica Y te ríes de todo Y demás Y demás Es como que entras en un periodo De estudiar En los registros acásicos Pues estudiar tu vida Tus otras vidas Y ver a ver Entonces es un periodo de estudio Que puede durar Pues siglos O años O meses Depende ya de De cada persona En el que Integra Todo lo que has aprendido Con tu última encarnación Y hay gente Que lo ve Eso como una biblioteca Como que van a aulas Otra gente Lo ve Como que están En el aire libre En el campo Haciendo charlas Con su guía Y esto y lo otro Pero todo Desde el reconocimiento De soy un espíritu Infinito Y atemporal Y estoy aquí Para recordar Quién soy Y volver a la fuente Porque recordemos Que en el mundo espiritual Ya no tenemos El velo del olvido Y lo recordamos Todo Y bueno Y una vez que estamos Ya preparados Para todo eso Se entra como En una especie De Lo describen Como una máquina Y esto si que lo describen Todos igual Es como Como una máquina Donde ellos entran Y tienen unas pantallas Y unos botones Donde pueden ver La vida De varios personajes Elegidos para ellos En los que se va a poder Encarnar ¿Vale? Tú cuando puedes Encarnar Y decides Vale Yo quiero aprender Todas estas lecciones Entonces Hay gente Espíritus más elevados Que tú Que te preseleccionan Por ejemplo 4, 5, 6 cuerpos Y tú entras En esta especie De máquina Donde tienes Es unas pantallas Y unos botones Y con esas pantallas Esos botones Vas viendo Trozos Ya te digo Que son preseleccionados Por otra gente Trozos De vidas De la vida futura Que podrías tener Si eliges Ese personaje Ese otro O ese otro Y no es solo verlo Sino que te puedes Trasladar En consciencia A ese momento A ese cuerpo Para vivirlo Esto es Esto es emocionante Porque tú imagínate A ti mismo Cuando estabas ahí En el plano espiritual Eligiendo este cuerpo Y te estabas viendo ahí Y te estabas viendo ahí Y tenías otros Para elegir Y elegiste este No otros ¿Vale? Elegiste este Es A mí Yo es Cuando yo leía Este libro La vida entre vidas Y el destino de las almas Porque los estoy contando Remezclados Porque ya te digo Que Que uno La vida entre vidas Te es muy estricto En el hecho De muero Me reencarno Y El destino de las almas Es el que te cuenta Ya los escenarios Las jerarquías Los colores ¿Vale? El que se mete más En estos temas Y Bueno También hay otra sala Que describe todo el mundo Hablando de Todo esto Que es como la sala Del juicio Digamos ¿No? Porque Porque tú vas allí Con tu guía Delante de De varios guías Y maestros Más elevados Que tú Es como Ya te digo Tipo juicio Imagínate ¿No? Tú entras allí Y varios guías Y maestros Más elevados Allí sentados Delante tuyo Y tú vas con tu guía Y entonces hablas De la vida Que acabas de tener ¿No? Hablas con ellos Y qué has aprendido Y qué tal Y qué no sé qué Y te pueden poner eventos Y circunstancias Y ayudarte a entenderlas O sea Es que Me hace gracia Recordar todo esto Porque Vale Yo lo tengo Súper integrado ¿Vale? Yo ya estoy En un nivel Que todo esto Lo tengo ya Súper integrado Y Y yo sé Que es así ¿Vale? Yo lo sé Yo lo siento Es ese discernimiento ¿Vale? No me digan Que te expliquen Porque lo sé Pues sí Pero lo sé Sé que es así Pero bueno Como aquí somos Todos almas despiertas Pues eso Me expreso Con total libertad Y Y es lo que hay Bien Pues Prosigamos Pues eso Estás en esa sala Como un juicio Pero que no es un juicio Sino que Es más bien Como que te ayudan A entender Las cosas Que te han ocurrido En tu anterior vida Y lo que tienes que aprender Y lo que no Y no sé qué Y no sé cuál ¿Vale? Entonces es todo Súper amable Es todo Toda la gente Súper amable Toda la gente Súper guay Y tus enemigos Con los que hayas tenido Enemistad En esta vida O estés ahora mismo Enemistado Una vez que se sube Allí al mundo espiritual Pues todos son amigos Todos se perdonan Todos recuerdan Que son amor Que somos una vibración De amor Lo que pasa Que aquí Pues nos hemos olvidado De lo que somos Y es a lo que estamos ¿No? Recordando Quienes somos Y al final Lo que somos Pues es eso Uy Que me lo cargo todo Somos una vibración De amor Ya vale Amor Luz Luz Amor Todo es amor Y todo es luz Y eso es lo que Y eso es lo que Cada día Debemos De conocernos más Y llegar Llegar hasta Integrar Esa verdad Pura De decir Yo soy Una vibración De amor Y ya está ¿Vale? Y desapegarnos De todo lo demás Y bien Y este tipo De lecturas Pues a mí me ayudaron En su día Y me ayudan A entender Porque yo tuve Una fascinación Con el mundo espiritual El mundo astral Y es que También es Como tú lo sientas Porque cuando yo Leía Este tipo de libros Y es como Que lo recordaba ¿Vale? Cuando yo leo Estos libros Los integro Y los Es como eso Como que los he recordado ¿Vale? Como que lo he recordado Y es así Lo siento dentro de mí Digo Sí Es así Y dentro de mí Lo siento Y Y ya no tengo resistencia Ya no lucho Contra eso De no Pero puede ser Que esto Puede ser Que lo otro No Es Es así 100% Y bueno Pues eso ¿No? Este libro es maravilloso En ese sentido Porque podemos ver Desde que Morimos Hasta que encarnamos Y bueno Y estamos ahí Cuando ya Hemos decidido Qué cuerpo elegir Y qué vida voy a llevar Y hemos estado ya En esa sala del juicio Y en los registros Estudiando Y después Vas a esa sala Donde te eliges ¿No? Y ya dices Vale pues quiero este cuerpo Este tal Este cual Entonces pues allí Te despides De tus colegas De tu familia espiritual Seguramente Hagas pactos allí Con que Quién va a ser tu padre Quién va a ser tu madre Quién va a ser tus hermanos Con quién Quién vas a tener una relación Con quién no ¿Vale? Y este Tu este rollo De almas gemelas Y demás Allá arriba También se ve Porque Tú puedes tener Una Una alma Un alma Tan afín Que siempre Seáis pareja En todas las vidas Y si no sois pareja Seguramente Eso es algo Muy unido Como madre Hijo Padre Hijo ¿Vale? Pero Siempre Van a estar juntos Y normalmente Cuando Ya se sabe Quién va a tener Qué papel Hay una cosa Súper Guay Que hacen Y es Que se van todos A ensayar ¿Vale? Durante un tiempo Esto es muy importante Porque De aquí vienen Los de Yabu ¿Vale? Esta es la explicación De los de Yabu Y es que allí En el mundo espiritual Una vez que está decidido ¿Vale? Tú vas a ser mi madre Tú vas a ser mi padre Voy a tener estos hermanos No sé qué No sé cuál Todos allí Antes de encarnar Se ponen el traje Y se ponen a ensayar escenas Para luego recordar Lo que tienen que hacer Mira Por ejemplo Había un hombre Una de estas parejas Álmicas Que os digo Que tenían que ser Pareja en esa vida Para esas lecciones Y allí Cuando estaban en el teatro Ensayando En el mundo espiritual Ella decidió Que iba a llevar Un colgante De una flor O no sé qué Y cuando Cuando él la viera Por primera vez Cuando la viera Por primera vez Un rayo de sol Tocaría en el colgante Que resplandecería Y que sería la señal Que él debería de interpretar Su subconsciente Para recordar Que ella era la mujer Con la que se tenía que casar Fijaos 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 Hasta qué punto Llegan los detalles A hacerse ¿No? Entonces Luego así ocurrió En la encarnación ¿No? Así ocurrió Que cuando él la conoció Ese colgante brilló O sea que Se Ensayan escenas Para recordar Momentos clave Momentos importantes Momentos de destino De lo que hemos firmado Que tenemos que vivir Y Y de ahí vienen Los famosos De Yabu El creer que esto Yo ya lo he vivido Claro Porque lo has ensayado Allí en el mundo espiritual Y es maravilloso ¿Vale? Y entonces Después ya Una vez se ha ensayado Todo y demás Pues todos se despiden Ay tío Va Venga ya Nos vemos ahí En la encarnación Ya no me acordaré de ti A lo mejor Ni nos casamos Ni nos peleamos Y bueno Ahí todo el mundo va Con mucho ánimo Y con muchas ganas De que todo salga bien Lo que pasa Es que después Pues como venimos aquí Y nos olvidamos de todo Pues Pues nos salen las cosas Como nos salen Mira lo mejor Que lo podemos hacer Y ya está Porque Siempre lo hacemos Lo mejor Que lo podemos hacer Dependiendo De nuestro nivel De conciencia ¿Vale? Siempre recibimos Lo que merecemos Lo que necesitamos Para que nos sirva De catalizador Para seguir Con nuestro proceso Y evolución Como el espíritu Que somos Bien Y el momento Del embarazo Es muy guay Porque Cuando Está la mamá Embarazada El espíritu En ese momento Es libre De poder Entrar Y salir En el cuerpo Fíjate Y esto lo comentaban Los espíritus ¿Vale? Allí Incluso Cuando Cuando él Los hipnotizaba Y los llevaba A estados De alterados De conciencia Donde eran capaces De recordar eso Recordaban eso Mi madre Ya está embarazada De mí Y yo Entro y salgo Del vientre Porque van Practicando Con ese cuerpo Porque Nuestro cuerpo Cada cuerpo Cada traje Material Que nosotros Venimos a coger Tiene una mente Concreta Ya sabéis Que la mente Abstrapta Está en el espíritu Y es inmortal Pero la mente Concreta Está en el cuerpo Físico Por lo tanto Es una parte Egoica De nosotros Y cada Y a lo mejor El espíritu Se acopla mejor O no se acopla bien Depende de la mente De la resistencia Que tenga Y ya de su personalidad Egoica Del personaje ¿No? Que ha elegido Entonces Va haciendo Inmersiones En el útero Conforme va avanzando El embarazo Y normalmente Para el mes 4 o 5 Suele quedarse Ya el espíritu Dentro del cuerpo Hasta El momento De nacer En todo ese Periodo De pruebas Es cuando Pueden surgir Ciertas complicaciones O puede haber Abortos O puede haber Cosas Porque no se acopla Bien al cuerpo Físico Lo que es El espíritu Porque la mente Puede ser que no se acople Bien O lo que sea Puede haber Ciertos problemas ¿Vale? No No todas las mentes Egoicas Son para todos los espíritus Y allí puede haber Incompatibilidades Y cosas Si lo comentan En este libro Y también en el de Allan Kardec Y demás Y bueno Y ya en el momento En el que La mamá Pues da luz El bebé Justo en ese momento En el que sale El bebé Ya se despega De la madre Le cortan la placenta Le cortan el cordón Un bilincal Y demás El espíritu El espíritu es cuando Lo olvida todo ¿Vale? Justo en ese momento El momento del nacimiento Es cuando se nos pone Todo el velo Del olvido Y toda la amnesia Pero justo antes Ahí todavía Somos un poco libres Ya te digo Normalmente Entre el mes Cuatro Y cinco Y seis Es donde ya El espíritu Está ya Cien por cien Que ya no se sale De ahí Porque ya se ha Acoplado bien A lo que es La mente concreta Y a ese cuerpo egoico Que acaba de coger Y entonces Bueno pues ya está Entonces se nace Y se vuelve otra vez A la experiencia De la vida Hasta que Volvemos otra vez A morir Y volvemos Al mundo espiritual Y todo este proceso De lo que es La reencarnación A mí me ayudó mucho Este libro Bueno y otras lecturas De las que os hablaré Y el libro de los espíritus Para integrar Y entender Todo este conocimiento Porque claro Yo Y con muchos de vosotros Yo venía de cero O sea De creer que la muerte Era el fin ¿No? De que ya no había nada más De que éramos materia Y ya está Entonces Este tipo de lecturas Y este tipo de cosas Por ejemplo Vimos un libro Mediómico Ahora vemos Un libro De hipnosis Luego veremos ECM ¿Vale? Otro tipo de Diferentes tipos De personas Y de experiencias Al final nos conducen Todas a un mismo camino Y En la mente analítica O Hemisferio izquierdo Del cerebro Super desarrollado Que tenemos Que es lo que Nos ha hecho Esta Sociedad Entendemos mejor Las cosas así ¿No? De manera científica Empírica Y demás Y las cosas comunes Y ver como todo Se relaciona entre sí Pues es un gran Catalizador Para ayudarnos En todos estos procesos Del crecimiento personal Despertar de la conciencia Y demás Al final me voy a cargar El micrófono Porque no paro De meterle De un lado para otro Y por eso Os recomiendo muchísimo Estos dos libros Ya os digo que Tienen que ir juntos Porque La vida entre vidas Te cuenta Todo este proceso Pero es que después El destino de las almas Es el que te complementa Y te da descripciones Detalladas De los lugares De los sitios De más Y entonces Y como son historietas De gente Mira por ejemplo Hay una chica Creo que era por el Que hay una chica Que cuenta varias historias Primero Que primero En una vida Allí por los vikingos Decidió ser un vikingo Le dieron a elegir Entre un vikingo Y un romano Porque lo que quería Experimentar era Ser hombre Y ser súper fuerte Fuerza física Vale Entonces le eligieron O un centurión De Roma De romano O un vikingo Y eligió un vikingo Por el hecho De que podía ser Más libre No porque el romano Era como del imperio Y un soldado Y el vikingo Era como más libre Entonces vivió Ahí una vida De vikingo Súper salvaje Que iba a todas las guerras Guau Que se enfrentaba Todo y demás Y era súper libre Y feliz Vale Y experimentó Todo lo que era La fuerza física Fuerza bruta Guerra y demás Todo lo que era El hombre ¿No? Los valores del hombre Y la energía masculina Y entonces Ya cuando estaba Ahí en el periodo Entre vidas Decidió Que su siguiente vida Que quería ser una mujer Eh Tener una lesión Que la dejara paralítica Para dedicarse Al intelecto Porque quería ser escritora Quería ser filósofa Quería ser intelectual Y el catalizador Porque claro En aquella época Cuando fue a hacer esto Que fue por el renacimiento Por ahí Cuando fue a nacer Era una época En el que la mujer Pues o se casaba Tenía hijos Y poco más Entonces Para que tuviera libertad Para poder dedicarse A la filosofía A la escritura Y demás Eh Tenía Planificó Desde el mundo espiritual Tener una lesión Que la dejara coja Para toda la vida Entonces Como que nadie la querría Para casarse Porque no podía tener hijos Y tenía Una Nación Una familia Súper adinerada Con mucho dinero Que se podía permitir El Que su hija Eh A la que amaban Y querían muchísimo Y se había quedado Paralítica A la pobrecita Pues pudiera leer Escribir Lo que ella quisiera Porque pobrecita No puede casarse Y tener hijos Que era Lo que había que hacer Como señora mujer En aquella época Bien Todo Ves como todo Toma sentido ¿No? Con estas cosas Eh Entonces cuando La niña se ve que tenía Siete, ocho, nueve años O así Iba en el carruaje Y su espíritu Decidió tirarse Al suelo Y que todos los caballos Y todo el carruaje Le pasara por encima Y ese fue el momento Del accidente ¿Vale? Y lo hizo el espíritu Conscientemente No el ego Ahí fue como que El espíritu Tomó el control del cuerpo ¡Pua! Se cayó Y pasó todo eso Porque luego La mujer Pues eso Escribió libros Hizo filósofa Escritora Y consiguió Todo esto Y luego en otra vida Pues era La mujer que era Ahí en ese momento Que no me acuerdo bien Pues sería una mujer Pues normal No me acuerdo Si era ya ni mujer Ni hombre Me lo leí hace muchos años El libro Pero va todo así De anécdotas ¿Vale? Aparte de Pues todo esto Que yo os he comentado Todo esto lo comentan Rollo anécdotas De gente Que él hipnotizó Y luego les pidió El permiso Para publicarlo Así que Os lo recomiendo mucho La vida entre vidas El destino de las almas De Michael Newton ¿Vale? Que si os gusta Pues tiene muchos más libros No solo estos Pero estos son los que yo me he leído Y los que os puedo recomendar Y pues como siempre te digo ¿Vale? Ya no tengo nada más que comentaros hoy Ya sabéis que me enrollo Como las persianas Pero yo creo que ya Lo he dicho todo Hemos estado un ratito aquí Hablando de buen feeling Así que como siempre te digo No te creas nada Cuestiónatelo todo Busca la verdad dentro de ti Porque tú eres tu mejor maestro Y esto es todo lo que tengo para ti En este aquí y ahora Así que Namasté Alma despierta Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal!